FONDESTROYER 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 LA PENA COMPLETAR TERMINAR YO DE MOMENTO NO LO ESTOY HACIENDO POR LO MISMO QUE YA LES ENSEÑE DEL CELULAR PERO Ustedes QUE TIENEN MÁS POSIBILIDAD BUENO Tienen la vista MÁS COMODA QUE YO PUES SI QUE LO PUEDEN TERMINAR A VER SON CARTAS QUE YO UTILIZO DE HECHO ES QUE TWEK Y WENDY PUEDEN SER POTENCIADAS POR MI PROPIO TOKEN ENTONCES POR ESE PUNTO QUE ME AGUESTA BASTANTE BIEN Y DAÑO ENFUERA SON 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CARTAS QUE ESTOY UTILIZANDO ME ENCANTA CUANDO LOS PROPIOS DESARROLLADORES COPIAN MIMASO SE INSPIRAN EN MIMASO Y HACEN UN EVENTO INSPIRADO EN MIMASO ES COMO UN TRIBUTO A MI LO QUE NO SABEN ES QUE LOS DESARROLLADORES HICIERON ESTE EVENTO PARA QUE YO LO GRABE PORQUE EXTRAÑAN QUE SUBA VIDEOS CLARO ESTÁ QUE NO ES EL CASO PERO PERO ME GUSTARÍA PENSAR QUE SI ENTONCES DEJENME YO SOY FELIZ IDEANDOME MIS COSAS A VER QUERIA ABRIR EL SOBRE Y AL FINAL DE CUENTAS NO NO LO NO LO HICE POR ESTAR PLATICANDO ENTONCES YA ESTÁ A VER AtenCION NADA NADA DEL OTRO MUNDO LA VERDAD OBJETOS DE MEJORA VOGAR ESTE VIDEO POR AQUÍ PORQUE QUIERO QUE SEA CORTO EN SI ES PARA QUE VEAN PORQUE NO HE SUBIDO VIDEOS PARA QUE VEAN COMO SE VE DESDE MI PERSPECTIVA NO LA DE USTEDES SINO DESDE LA MIA QUE ES BASTANTE INCOMODO TANTO COMO PARA USAR EL SOLAR DIA A DIA COMO CUALQUIER COSA EN GENERAL ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO ESTE VIDEO COMO HABIA PROMETIDO A MI PROPIO CLAN QUE ESTA GUERRA DE CLANES SI QUE SI IBA A PARTICIPAR ENTONCES AUNQUE SEA INCOMODO PARA MI VOY A TRAER UN VIDEO PARTICIPANDO DE LA GUERRA DE CLANES SI ES QUE LES INTERESA SI LES GUSTA VER COMO HAGO LA GUERRA DE CLANES CON EL MISMO CELULAR ROTO QUE VA A SEGUIR ROTO PARA CUANDO SEA ESTE SABADO ESO SI QUE SE LOS PUEDO ASEGURAR PUES PÓNGANMELO EN LOS COMENTARIOS SI LES GUSTARIA VERLO Y SI NO LO GRABO SIN LA CÁMARA Y Ustedes ven TODO BIEN Y NO PASA AQUI ABSOLUTAMENTE NADA ESPERO QUE LES HA GUSTADO ESTE VIDEO VOY A VER A LA CÁMARA QUE NI SIQUIER ESTOY VIENDO A LA CÁMARA Y NOS VEMOS HASTA LA PRÓXIMA BYE